¡Cumbia! Calentando las tornillas Manos arriba ¡Ay, qué calor! Pero el bien que lo graban Le dijo al compositor Al cocinero malvado Escribale una canción Ritmo de cumbia ¡Va a bailar! Mientras tanto el cocinero Que sudaba y sudaba Con las tortillas se limpiaba Dicen que en la pescanica Pues no sospecharon nada La carne tenía pelitos La sopa estaba salada Y el cocinero No dejaba de sudar Yo por eso traigo Lo intento más para calentar No quiero que el cocinero Un día me vaya a enfermar Manos arriba ¡Ay, qué calor! Y cuando empiecen a sudar ¡Cumbia! 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 Cuando empiecen a sudar Todas las manos te arriban Le damos sabor al caldo Con mole doña María Suda que suda Vamos a bailar Ya con esta me despido Disculpen lo malgandado Estos restos los concursos Han cocineros al lado Manos arriba Ya empecé a sudar ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Un panchero Y compañía